...la mayoría de ellas están en manos de políticos, como es el caso de la diputada Laura Jorníñez Esquivel, que se ha mencionado que ella presenta, que maneja a través de otras personas, cafeterías en los colegios de bachilleres. Está el mismo representante del gobernador José Luis Canales de la Vega, quien dice, no, yo no tengo nada que ver con las cafeterías, es mi hija la que está trabajando, y dice, pero ¿yo qué? No, 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 pruebanme que haya, si, yo no mi nombre, no, no, pues ella tiene 8 a 9 años, este, dice, ella tiene como 9 años y además que quiere ser propio de ella, nuestro negocio de ella es mi hermano, mi hermano, bueno, pues que que tiene edad, él es empresario y tiene un contrato de arrendamiento con las cafeterías de los colegios, el revíselo a ellos, a mí quien me anda preguntando. canales de la Vega, ser el representante del gobernador aquí en San Juárez, este, si usted le pregunta a don Carlos de Pérez, hay que ser un hombre al cine, lo que hace de él, y no vieron de esas personas que le regan en San Juárez, eh, pero él no tiene que ver, no hay una cafetería que diga, el canal dice que bueno, no, se va a la hija a él, hermano, pero uno dice que él, este, se menciona también del seguro recaudador de rentas, ¿cómo se llama? Y es René Franco, que tiene las cafeterías, una cafetería escolares, en los bachilleros, pues ahí está también, ¿verdad? Haciendo la billetiza. El rollo es que aquí, eh, debe, como que debe de haber, que son sueños, que me la conseguía, debe de haber, que la población, a la gente que se dedique a este ramo y que tenga la capacidad y que pueda participar en un proceso general, es algo muy difícil, es algo muy difícil, es algo muy difícil, no se puede, no sabemos si con los del PAN que a lo mejor cojean de mismo pie, pero lo cierto es que es que aparte que ocupan un puesto en la cultura pública, de que se benefician de muchos aspectos de sus posiciones como políticos, pues el como es también con las cafeterías del colegio de bachilleros, que con las mismas personas deben dar la cafetería, la UACJ, en sus diferentes institutos, este, las cafeterías, ¿cómo se llama? Los lugares donde venden comida sana, donde un sandwiche, con una rebanada de leche, que hay un tomate. Nada más abre la boca que ya estaba por casarme, y la gente que es curiosa, terminó por preguntarme, a saber quién es la novia, ya querían desayunarme. La franquicia, pero finalmente los ingredientes resultan que son los más baratos, ¿no? Y si quieres algo ciego, pero no me importa tanto, yo te quiero pa' mi esposa, no para tirar al rango, cuando me veas metida, para que sepas cuando me ando. A mí los chismes, me vienen flojos, y no me importa lo que digan por ahí, pero me da mucho la atención en el caso, bueno, se han mencionado por eso, pero me da mucho en mi vida, y nunca alguien me va a dejar de decir. ¿En qué no está, este, metida, no? ¿En qué no está metida en su momento también? Y hay versiones que señalan que muchas de las concesiones de guardería también se van a ver. ¿Cuántas de esas guarderías también se van a ver? ¿Cuántas de esas guarderías también se van a ver? ¿Cuántas de esas guarderías también se van a ver?